Muy bien, bienvenidos al curso de Introducción a Física a Partículas. Como veníamos comentando, vamos a empezar, vamos a continuar con el cálculo de sección eficaz de producción de muones, que era lo que habíamos empezado a medio ver en el contexto de las reglas de Feynman para QID. Entonces, hoy básicamente vamos a hacer la matemática detrás de eso, que si es la primera vez que la ven, va a ser bastante pesada de absorber, por eso, gracias a que van a estar los videos disponibles, la pueden volver a ver, o en los mismos textos se describen la matemática, pero es importante que hay distintos pasos que van a parecer que son trucos, pero en realidad tienen una fundamentación física que está detrás, de que lo vamos a ir cubriendo en cada momento. Muy bien, partamos entonces con la clase en sí. Entonces, bueno, un poco de resumen y recapitulando lo que habíamos visto, las clases anteriores, habíamos visto que, básicamente, con el laranjiano de QID, gracias a que el laranjiano de QID, para que sea invariante 1, o invariante de Gage en este caso, y tengamos el electromagnetismo, necesitamos introducir un término de interacción, que viene dado solamente por la simetría del modelo, o sea, esta cosa, la derivada de covariante, que era la que habíamos visto anteriormente, como una pieza clave para mantener la simetría del modelo, es la que nos genera el laranjiano de interacción, y a través del laranjiano de interacción podemos generar lo que son las reglas del Feynman, o los vértices, y otras propiedades que tienen estos campos espinoriales y vectoriales, en este contexto, que nos permiten construir la amplitud de escalares. Entonces, vamos con eso, bueno, estábamos viendo eso en las clases pasadas, entonces, en analogía a lo que habíamos visto en escalar QBD, o en electrodinámica de campos escalares, nosotros podríamos asociar a las interacciones de tres patas, o a las interacciones de cuatro patas, un objeto que es el vértice, o que le llamamos vértice, que es parte de lo que son las reglas de Feynman, que es este set de reglas, que básicamente si uno las sigue, sin saltarse en un paso, con las mismas expresiones que estamos trabajando, uno puede construir la amplitud de scattering sin necesidad de preocuparse tanto de la teoría cuántica de campo que está detrás. Entonces, en este punto, hay un salto de conocimiento que es la fundamentación dada por la teoría cuántica de campo, que no la vemos debido al curso, pero que está matemáticamente todo consistente, simplemente que Feynman se dio cuenta de que se podía sistematizar el cálculo de la amplitud y utilizando estas reglas de Feynman que son las que estamos viendo hoy. Entonces, por ejemplo, en el caso de QED electrodinámica de campos escalares, nosotros tenemos lo que son los vértices, que es básicamente menos i por la carga eléctrica del campo escalar por la suma de los momentos, en este caso, los dos momentos, un momento entra y un momento sale. Estos pueden cambiar de signo dependiendo, pero lo podemos ver con más detalle a futuro. Y también existía un vértice cuártico donde interactuaban dos fotones y dos campos escalares. En ese contexto teníamos que el vértice iba a ser i veces por dos por la carga eléctrica al cuadrado por g mu nu, ya que cada fotón que está aquí, al ser un vector, al ser un amu, uno va a ser un amu y otro va a ser un anu, necesitamos contraerlo para que el vértice también sea invariante. Básicamente, todas las reglas de Feynman, por lo menos la de los vértices, las podemos obtener simplemente multiplicando por i al laranjiano de interacción y extrayendo las partes que tienen tres o cuatro campos, separándolas, de manera que sea matemáticamente consistente, si es que hay derivadas, transformándolas a momentum, y de esa manera generamos lo que son los vértices de la teoría. Para el caso de QEDE, nosotros teníamos anteriormente lo que era el laranjiano de interacción para esta cosa, que eran dos campos espinoriales y el gamma mu y amu, y si se acuerdan, entonces simplemente salen los dos campos espinoriales, sale la mu, y lo que queda multiplicado por i viene siendo el vértice para QEDE. Muy bien. Entonces, después había un set de propiedades que cumplían estos campos que están relacionados con la ecuación de movimiento y con la estructura matemática de ellos. Entre ellos, por ejemplo, para los campos espinoriales, por ejemplo, el electrón, teníamos una función de onda que venía dada por una polarización u, por un estado inicial u, que es de partículas, mientras que los positrones tenían estados iniciales v, que son los de antipartículas, y que son estados con energía negativa. Entonces, esto nos acordamos lo que vimos en su tiempo por la ecuación de Dirac. Esto lo teníamos ahí cuando veíamos lo que eran las transformaciones del orange, etc. Por otro lado, la ecuación de Dirac, actuando sobre las funciones de onda, que son básicamente las soluciones de onda plana de estas partículas, o sea, cuando las partículas se propagan libremente, obtenemos que estas soluciones u y b resuelven la ecuación de Dirac y por lo tanto no están igual a cero, ya que son soluciones de onda libre. Y de esa manera teníamos lo que era la ecuación de Dirac y la ecuación adjunta de Dirac. O sea, básicamente aquí estamos resumiendo las soluciones de onda plana y las soluciones libres de la ecuación de Dirac que tienen que cumplir estos estados cuando se propagan. Muy bien. Ahora, otra relación que salía de la misma estructura de la ecuación de Dirac era la ortonormalización, que eso significaba que nuestro estado tipo U, si lo contraíamos de la manera U barra U, y si es que lo contraíamos y tenía exactamente el mismo spin, la misma proyección del spin, por ejemplo los dos spin up, o los dos de licidad positiva, esto nos va a dar dos veces la masa por uno, porque tiene el mismo índice, sería delta Ii. Pero si hacemos la contracción entre el estado U barra y el estado U con elicidades opuestas, o sea, elicidad positiva, elicidad negativa, o spin up, spin down, no teníamos cero. Eso significaba que formaban una base en el espacio de spinores de este estilo. Lo mismo con los positrones, pero como la normalización es distinta, ya que es de energía negativa, aquí sale una normalización de dos veces, menos dos veces la masa. Y por otro lado, es la relación de completitud, que nos dice que en realidad nuestra base de soluciones también forma un espacio de funciones. Y en ese sentido, cuando las contraemos de esta manera, en vez de contraerlas U barra U, sino que las contraemos como U, U barra, obtenemos por un lado la ecuación de Dirac, y por otro lado la ecuación de Dirac con términos de masa negativa. Entonces básicamente, todo lo que está en estas dos diapositivas diapositivas que había mostrado antes eran relaciones matemáticas que cumplen estos objetos. Muy bien, para los fotones, iba a ser similar, la única diferencia es que ahora la función de onda es una función de onda que es del estilo vectorial. Por otro lado, tiene una ecuación de movimiento donde la polarización, que es la base de nuestros fotones, ya sabemos que los fotones llevan dos polarizaciones, la polarización siempre va a ser perpendicular a la dirección de propagación de nuestra función de onda, de nuestra onda electromagnética. También cumple una relación de ortonormalización y también una relación de complejos, que a este punto son solamente propiedades que más adelante las vamos a utilizar, pero se las tengo que mostrar para que las podamos utilizar más adelante. Muy bien, la otra regla que aparecía para ir describiendo la regla, esto es un poquito más general que solamente QED, ya que QED solo tiene electrones, positrones y fotones, aquí vamos a incluir también a los campos escalares del caso de campos escalares complejos. Bueno, aquí me faltó, no se copió el símbolo que está ahí, pero lo dibujo ahí. Entonces teníamos, por ejemplo, todas las que son, cómo se ven a ver en nuestro diagrama, si son partículas entrantes, dependiendo si un electrón va a tener un campo U, si es un positrón tiene un campo U barra, si tiene un fotón va a ser un épsilon U, la polarización de este, si es un campo escalar, como es un número, solamente tiene normalización, se ve como un campo que entra con valor U. Y si la partícula es saliente, eso quiere decir que el momento se aleja del lugar de interacción, digamos que es el lugar de interacción, entonces vamos a tener que si es un electrón va a tener un estado U barra, si es un positrón va a tener un estado U, y si es un fotón tiene un estado conjugado, el complejo conjugado de la polarización inicial. Y si es un escalar, también como un número real, como un número básicamente tiene normalización U. Entonces de esa manera cualquier diagrama que dibujemos lo dibujamos de esa manera, utilizando este tipo de reglas. Y por último, si las patas, o sea, si entre vértices existe una partícula mediadora, en este caso van a existir los términos que se llaman de propagadores. Y en este caso la regla de Feynman dice que si es un fotón va a tener de este estilo el propagador, menos IBS Gm1 partido por el momento mal cuadrado de la partícula. Si es un electrón o positrón, el propagador va a ser este objeto que está acá, IBS gamma mu P mu más M partido por P cuadrado menos M cuadrado. Y por otro lado, si es que el campo o la partícula que se propaga entre medio de estos dos vértices es un escalar, el propagador toma esta forma. Si se dan cuenta, más o menos ustedes pueden intuir que cuando veamos el caso de partículas tipo fotón pero que sean masivas, van a tener un término de masa como todas estas. Acá otra información que es importante y que uno puede obtener es que si es que el momento mal cuadrado de la partícula que está por dentro mediando el proceso es igual a la masa de la partícula que está mediando, este objeto explota, diverge y básicamente está dando nacimiento o está indicando de que la partícula que se está propagando entre medio de los dos vértices se está volviendo una partícula real porque está cumpliendo la relación de partículas físicas de que P cuadrado se iguala la masa al cuadrado. Entonces en ese sentido el propagador no incluye por un lado la faceta de partículas virtuales o sea de partículas que no son físicas como estados libres como lo que es un electrón moviéndose por el espacio sino que es un estado superposición de campos espinoriales pero con distintas relaciones y también el caso especial que cuando el momentum transferido se iguala a la masa de la partícula que se está transfiriendo esa partícula se vuelve física y por lo tanto lo que es el propagador diverge y esa es la indicación que significa esa condición que se está cumpliendo la relación de capa de masa o de partícula física de nuestra partícula de media hora. Muy bien entonces en CUED le había comentado la última clase que van a existir distintos procesos todos basándose en las mismas reglas que acabamos de ver por ejemplo para CUED solamente existe un vértice que es dos campos espinoriales con un fotón entonces en este sentido mucho de la sección eficaz y de los procesos que se ven en física por lo menos a baja energía se pueden describir de manera muy simple en términos de las reglas de Spiderman y implicar que muchas de las interacciones que se ven en la naturaleza o en distintos campos tienen como nacimiento este tipo de estructuras por ejemplo el scattering de Mohler es básicamente como dos electrones o dos positrones interactúan simplemente debido a la interacción electromagnética nosotros sabemos que si ponemos dos electrones cerca debido a la interacción va a haber una repulsión electromagnética que va a hacer que nuestros electrones se alejen lo estamos verificando o se describe en este caso con este tipo de diagramas donde tenemos nuestros electrones que se intercambian un fotón y también por el mismo hecho que los electrones son partículas indistinguibles en nuestro contexto también vamos a incluir el diagrama donde las partículas se cruzan o sea donde no podemos identificar que ese fotón ese electrón no sea distinto al de acá por ejemplo entonces eso va a ser lo que era el scattering de Mohler y lo habíamos visto después estaba otro scattering que el scattering de Baba que básicamente la aniquilación electrón-positrón que da como nacimiento electrón-positrón o el scattering electrón-positrón a electrón-positrón básicamente que ese tiene otra implicación al nivel del universo temprano o como se van formando las distintas distintas poblaciones después del Big Bang térmico como se separa la población electrón-positrón en la recombinación y un montón de otros procesos tan relacionados con este tipo de scattering por último el más conocido tal vez es el scattering de Thomson que es básicamente la interacción entre la luz y los electrones de la misma manera que nosotros somos capaces de observar gracias a que la luz está interactuando con un electrón dentro de nuestros conos o bastones que genera una cascada para la señal que interpretamos como visión básicamente detrás de eso como base está el scattering y la probabilidad de interacción entre electrón-positrón y fotón nos dice cuán sensible puede ser un objeto y cuán sensible puede ser por ejemplo una cámara ccd para poder entender la capacidad que tiene de observar o si necesitamos un área más grande o capturar más luz o menos luz etcétera etcétera entonces el scattering de Thomson en ese sentido nos está dando la escala o la probabilidad de interacción entre electrón y fotones de una manera que podemos utilizar para posteriormente usar en tecnología o lo que sea pero desde el punto de vista de física de partículas los diagramas para el scattering de Compton básicamente es un fotón que intercambia con un electrón que interactúa con un electrón y que posteriormente sale el fotón y el electrón y el fotón y lo mismo puede darse de dos formas uno que se llama un canal T que por la variable de Mandel está asociada y otro un canal S que es asociado con la variable de Mandel o la energía de centro masa como lo quieran pensar muy bien entonces también podemos tener el caso de iniquidación de pares etcétera etcétera esto ya lo habíamos visto entonces donde habíamos empezado a analizar era el caso de la producción de pares de muones en este caso vamos a simplificar puede vamos a agregar los muones pero vamos a decir que los muones simplemente son como electrones pero con masa distinta o sea son mucho más pesados y son distinguibles con respecto a los electrones entonces nosotros sabemos si estamos viendo un electrón o un positrón o un antimubón simplemente por la masa que tengan van a tener la misma carga eléctrica etcétera entonces en este caso el diagrama o el proceso que está detrás de la producción de muón antimubón es básicamente la aniquilación de electrón positrón vía un fotón que va en el canal S y aquí no podemos generar ningún otro diagrama donde podamos partir con dos con un electrón y un positrón y terminar con muón con antimubón ya que este tipo de vértices no existe en QED o en QED con muones entonces en ese sentido el único diagrama el único proceso que podemos calcular la única amplitud que vamos a poder calcular en este contexto va a ser solamente dado por ese diagrama entonces la regla que esto lo voy a volver a ver con detalle para construir la amplitud de scattering es básicamente en cierta manera identificar lo que son los vértices y construir cada uno de los términos asociados a cada uno de los vértices yendo de atrás para adelante en el tiempo del diagrama entonces en ese sentido por ejemplo para calcular lo que es la amplitud de scattering vamos a necesitar primero partir por el proceso yendo hacia atrás en el tiempo y además tenemos que recorrer cuando hay una línea fermiónica o una línea básicamente continua tenemos que recorrerla de atrás para adelante según la línea de dirección de la línea fermiónica que es distinta a la línea de los momentos que es la dirección de los momentos entonces en este caso tenemos que ir de atrás para adelante en este contexto y eso va a significar que primero el momento un 4 está asociado con el muon el muon es una partícula es una partícula perdón saliente entonces lleva un término u4 barra porque está asociado con el momento un 4 después va a venir el vértice estamos recorriendo de esa manera el vértice que es i veces q gamma mu y después salimos y en este caso es un antimuon que es una antipartícula y es saliente entonces va con un término v v3 en este caso tenemos listo ese término ahora vamos a pasar al propagador el propagador es menos i g1 partido por q cuadrado ahí no hay ninguna magia y después llegamos al otro término donde está el otro vértice entonces en este caso tenemos que recorrerla según la línea fermiónica pero de manera inversa entonces la vamos a recorrer de esa forma entonces partimos tenemos un positrón esto quiere decir que una antipartícula que entra entonces lleva un término asociado v barra v1 barra después viene el vértice iq gamma nu y después viene el electrón que entra que viene asociado con un término u2 pero esta vez sin barra porque es una partícula que entra al vértice entonces en ese sentido de esta manera de esta forma se construye lo que es un amplitud scattering cuando hay partículas fermiónicas dando vuelta en el camino siempre hay que ir contrario a la línea fermiónica muy bien ahora bien lo que habíamos visto es que para poder calcular lo que es la sección eficaz necesitamos hacer el módulo cuadrado y para eso necesitamos hacer el producto daga el medio conjugado de nuestra amplitud de nuestra m entonces en este sentido si nuestra amplitud de scattering que acabamos de calcular simplificamos todas las y para que no nos molestaran que es de esta forma básicamente para hacer el daga lo que tenemos que es dagar cada uno de los términos este término es real queda igual este término que es el primero que estoy dagando lo paso para allá y este que es el segundo lo paso para acá porque ustedes ya saben que a por b daga es b daga por a daga que es una de las propiedades de la transposición y en este caso con una transposición y complejo conjugado queda de esa manera entonces básicamente estamos ordenando siguiendo las reglas de como se transpone de como se hace el hermítico conjugado muy bien entonces después de eso nos damos cuenta que de hecho en la clase pasada hicimos el cálculo explícito por eso no lo estoy haciendo ahora explícitamente de nuevo que si queremos hacer el daga del v barra 1 p1 gamma mu u2 p2 que es el término que va acá simplemente tenemos que actuar de la misma manera que les decía que a b daga es igual a perdón b daga a daga entonces en este sentido tenemos que dagar primero lo que era el u u2 lo pasamos adelante después viene la daga del gamma mu y después viene la daga del v barra 1 y al final entonces esto más la propiedad que tienen las matrices gamma que el sándwich de matrices gamma 0 sobre un gamma mu daga lo transforma en gamma mu nos conduce a que este término que está acá que es el daga es simplemente u2 barra p2 gamma mu v1 v1 p1 básicamente lo hemos escrito ahora en términos un poquito más expandido en el sentido de que ya no tenemos un daga global sino que ya hemos dagado cada una de las partes internas lo mismo va a pasar con el otro término el u4 barra se transforma con el gamma mu v3 todo daga se va a transformar en el v3 barra a través de estas propiedades el gamma mu y el u4 sin barra esta vez para el otro lado entonces tenemos que nuestra amplitud de scattering daga en este caso es básicamente el q cuadrado partido por este término que está acá y lo que acabamos de construir muy bien hasta ahí no hemos hecho solamente matemáticas y bueno todavía no estoy un poquito más de matemáticas pero estamos haciendo álgebra para poder construir la amplitud módulo cuadrado porque es esencial para poder calcular lo que es la sección eficaz volvemos entonces ahora ya que tenemos el m y el m daga lo juntamos y nos va a quedar por un lado q a la cuarta p1 más p2 a la cuarta ya que estos son números reales los podemos juntar sin ningún problema y después nos va a quedar los términos que pertenecen primero al m que es el u barra 4 gamma mu v3 por v1 barra gamma mu u2 por los términos que pertenecían al m daga entonces en este caso u2 barra gamma nu v v3 daga o sea barra gamma nu u4 entonces ahora tenemos todo eso agrupado y sería nuestra amplitud entonces podríamos llegar y calcular la sección eficaz pero la estructura que tengan los u y los b todavía no es desconocida nosotros tenemos una forma explícita de cada uno de esos términos como para llegar y hacer el producto directo entonces necesitamos reagruparlo de una forma distinta para sacarle provecho a las propiedades que tienen estos objetos muy bien entonces por ejemplo la amplitud de escala tiene el cuadrado el modelo cuadrado es básicamente lo que teníamos antes entonces nos damos cuenta de dos opciones primero que estos objetos que están acá como un bracket como un cuadradito son objetos que es como un vector transpuesto multiplicando una matriz multiplicando a un vector eso contraído todo es básicamente un número complejo ya que ese objeto que está ahí el que tengo en rojo es básicamente imagínense que es como un b transpuesto por una matriz por un por un vector a esa cosa es un número complejo y por lo tanto los números complejos los podemos reordenar sin ningún problema porque sabemos que a por b en el contexto número complejo es igual a b por a se conmutan entre ellos entonces en ese sentido no hay ningún problema en reordenar un poquito nuestra multiplicación de esos cuatro bloques de tal manera que dejamos en este caso v4 gamma mu gamma 3 juntito con el v3 barra gamma nu v4 entonces movimos por ejemplo este término que está acá lo movimos y lo pusimos ahí como un bloque entero porque es un número complejo cada uno de esas cosas son cuatro números complejos muy bien entonces juntamos eso y el otro también se nos van a acumular o sea se nos van a reordenar de tal manera que por un lado nos va a quedar el v3 v3 barra y por otro lado el v1 el v1 barra que lo otro es importante en realidad como estos números complejos tienen estructura interna como les decía son composiciones de objetos que son más complejos que simplemente números entonces como tenemos en el primer caso por ejemplo el v2 barra lo voy a anotar así rápido gamma nu v1 multiplicando al v1 barra gamma mu v2 entonces en ese sentido este objeto que está acá es un número y ese objeto que está acá es un número pero dentro tiene estructuras o sea en ese sentido yo podría reagrupar el v1 con el v1 barra no parece barra parece flecha v barra y este objeto ahora sería una matriz compleja con números espinoriales con todo el asunto dentro y tendría por lo tanto por ejemplo dos índices y j porque uno sería el de este y otro sería el del vector y otro sería el del vector transpuesto entonces en ese sentido a pesar de que de aquí a aquí es un número y de aquí a aquí es un número si yo en vez de reordenarlo lo reordeno de forma distinta por ejemplo así yo tengo una matriz un vector transpuesto y un vector de tal manera que sigue siendo el conjunto sigue siendo un número ahora vamos a utilizar una propiedad de que en realidad una propiedad que se llama la propiedad de cíclica de la traza eso significa que en realidad la traza de un número recuerden que la traza la operación matemática de la traza significa sumar sobre la diagonal de los elementos de una matriz entonces en este caso si la traza de un número es igual al número entonces por ejemplo vamos a trazar ese objeto que está acá y una de las gracias de la traza es que también tiene una propiedad cíclica que podemos intercambiar rotar permutar los elementos que conforman la traza sin alterar el producto final entonces eso es súper importante conocerlo entonces en este sentido este objeto que es un número le vamos a sacar la traza y ahora como les decía ahora estos objetos que están acá esto lo podemos pensar como si fuera una matriz que este con el de acá son también parte de una matriz los vamos a juntar entonces la traza en sí tiene esa propiedad que se llama bueno que ahora la vamos a ver que es la propiedad cíclica y eso nos permite decir que si tenemos cuatro objetos por ejemplo A, B, A, C esa traza de ese objeto lo podemos transformar básicamente mandando el A al final mientras que sea permutaciones cíclicas no intercambiemos los objetos dentro simplemente los hagamos rotar por decirlo así va a ser igual a la traza de B, A, C, A y etcétera con todas las combinaciones que tengamos eso que va a significar que por ejemplo en nuestro caso el término que son los U que están al final lo podemos mandar adelante sin necesidad de alterar el valor de la traza misma pero ahora el objeto ya no va a ser un número va a ser una matriz pero que coincide con el mismo valor que ya sea el número y la traza de la matriz tienen el mismo valor ¿cuál es la gracia de eso? que es básicamente ahora terminamos con una matriz con un módulo cuadrado de la amplitud de scattering que es la multiplicación de dos trazas la traza del bloque que era el que estaba acá arriba por la traza del bloque que está acá abajo ustedes me pueden decir que aquí ya hay algún tipo de relación porque estamos juntando los V por un lado los V4 por el otro lo mismo con el V2 y los V1 entonces los tenemos todos agrupados en bloques ¿cuál va a ser la gracia? ahora la vamos a descubrir entonces y aquí viene un contexto que es un poquito más físico cuando uno está calculando una sección eficaz recuerden que uno tiene que estar pensando también en el proceso y también en la capacidad de observar el estado final entonces muchos de los procesos que estamos estudiando ahora en específico y también muchos de los procesos que se estudian en colisionadores existe la imposibilidad por ejemplo de observar estados polarizados dependiendo del experimento sí pero en caso general es muy difícil poder distinguir un electrón que llegue un electrón libre viajando tipo spin-up o elicidad positiva o elicidad negativa lo mismo lo mismo con los estados iniciales en principio si uno es capaz de producir estados polarizados muy bien pero por lo general uno va a producir los estados que son no polarizados entonces en ese sentido nuestra amplitud de scattering que tenemos hasta acá está asumiendo que nuestros estados están polarizados ya que aunque no está escrito aquí explícitamente para cada una de esas partículas aquí tenemos lo que sería el spin de la partícula 4 o la polarización de la partícula 4 el spin de la partícula 3 el spin de la partícula 2 el spin de la partícula 2 el spin de la partícula 1 el spin de la partícula 1 etc entonces digamos que esa amplitud scattering que está ahí el m cuadrado en realidad aparte de depender de los momentos depende de cada uno de los estados de polarización de las cuatro partículas de los estados de polarización de las partículas entrantes y de los estados de polarización de las partículas salientes entonces en ese sentido si sabemos cuáles son los estados de polarización los reemplazamos y calculamos nuestro término sin ningún problema si no sabemos tenemos que promediar sobre los estados ¿eso qué significa? básicamente voy a cambiar el tamaño esto básicamente significa que si vamos a calcular un proceso sin saber los estados de polarización sin la capacidad de poder distinguir los estados de polarización vamos a tener que considerar los estados la suma de todos los estados finales posibles pero también promediar sobre los estados iniciales de polarización inicial ¿qué se traduce eso? básicamente nuestra amplitud módulo cuadrado promediado sobre todos los estados iniciales sumados sobre los estados finales con esta barra encima y es básicamente sumar sobre todos los estados de polarización de nuestra amplitud de scattering que teníamos acá que acabamos de calcular ahora ¿por qué necesitamos promediar por los estados iniciales? es básicamente porque necesitamos partir por un estado que esté normalizado entonces yo cuando lanzo un electrón ese electrón tiene en principio dos posibilidades puede estar spin up o spin down o velocidad positiva o negativa dependiendo de la base que es la que estén trabajando y si lanzo el otro electrón positron también puede estar en dos posibles configuraciones entonces eso los estados iniciales tienen que eventualmente sumar uno porque estamos chocando solamente un electrón con un positron no dos electrones uno up uno down con otro todo electrón uno up y uno down tiene que estar normalizado de una manera correcta entonces en ese sentido el promedio de estados posibles van a ser un medio por cada electrón ya que el primer estado va a tener posibilidad uno o dos o positiva negativa y el segundo el positron va a tener positiva o negativa también como estados de polarización por lo tanto vamos a poder hacer el scattering en el electrón positron en cuatro posibles configuraciones y por eso estamos promediando eso básicamente es un cuarto sobre la suma de todos los espines de las partículas que están producidas ahora ¿por qué no promediamos sobre los estados finales? es básicamente porque la misma interacción la misma amplitud de scattering nos va a dar las configuraciones que son físicas a las que podemos ir a terminar y también porque la amplitud de scattering es unitaria en cierta manera la matriz de scattering es unitaria por lo tanto si hacemos chocar dos electrones lo que vamos a obtener con dos configuraciones spin vamos a obtener dos electrones o dos mones en este caso pero nos vamos a empezar a obtener más configuraciones que las que teníamos originalmente entonces en ese sentido la cantidad de información se va a mantener conservada por decirlo de una manera muy bien entonces vamos a hacer este proceso de promediar sobre estados iniciales sumar sobre estados finales sobre nuestra amplitud de scattering por una razón y la razón es que desde el punto de vista experimental tenemos el hecho que nuestra amplitud o nuestro proceso no puede ser distinguido por su estado de polarización vamos a considerar todas las posibles configuraciones y por otro lado que nos va a facilitar un montón el cálculo entonces ahora vamos a cambiar el objetivo y ya no vamos a calcular solo la amplitud de un módulo cuadrado vamos a calcular la amplitud de un módulo cuadrado promediada y sumada sobre los espines de esa manera tenemos el un cuarto adelante y de esa manera si nos damos cuenta tenemos aquí que sumar sobre los estados S4 y los S3 y por otro lado los S2 y los S1 estamos sumando sobre todo entonces básicamente tenemos dos sumas una en cada lado ¿cuál es la gracia? primero que nada tenemos U U barra sumado sobre los espines eso corresponde a la relación de completitud que habíamos visto inicialmente tenemos que esa configuración que está ahí sumada sobre el spin 4 nos va a dar P4 slash más M y cuando subimos sobre los espines de la configuración 3 de la partícula 3 nos va a dar P slash menos M en este caso en este caso va a ser la masa del muon perdón y en este caso también la masa del muon recuerden que las partículas 4 y 3 son muones y las partículas 2 y 1 son electrones muy bien cuando hagamos lo mismo con el S2 y el S1 nos van a aparecer también relaciones de completitud y por lo tanto ahora vamos a poder trabajar con objetos que son un poquito más conocidos que simplemente los espinores 4U 3B etcétera etcétera muy bien así ahora nuestras amplitudes módulo cuadrado se reducen a calcular las trazas de el momentum 4 barra más M' que en este caso M' va a ser la masa del muon gamma mu P3 barra o sea slash menos M' por gamma nu y lo mismo con la otra traza pero con P2 y P1 básicamente tenemos estos dos esas dos trazas a calcular recuerden que el operador P slash significa P mu contraído con una matriz con las matrices de gamma mu entonces sea como sea si separamos lo que son los momentum de estas trazas lo que tenemos que calcular son trazas de matrices gamma básicamente por ejemplo si nos fijamos solamente los términos que son de las masas esa estructura que está ahí nos va a significar calcular bueno ahí va a salir una M' y una M y nos va a quedar la traza de gamma mu gamma nu las matrices gamma son matrices son matrices como muchas otras entonces se les puede calcular las trazas y de hecho existen un montón de propiedades sobre las trazas de las matrices gamma que ahora las vamos a ver de manera muy rápida porque básicamente también vienen siendo estructuras matemáticas que nacen en parte por todo lo que estudiamos con la ecuación de Dirac y con la simetría de Lorenz asociada y como la ecuación de Dirac transforma bajo transformaciones de Lorenz entonces en ese sentido las reglas para las matrices gamma son bastante simples simplemente son cuatro fórmulas tres fórmulas primero que nada que la traza de la identidad en el espacio espinorial recuerden que la identidad en el espacio espinorial es básicamente 1, 1, 1, 1 y muchos ceros entonces esto si sacamos la traza de eso nos da cuatro en la diagonal simplemente si lo quieren ver de esta manera la identidad es básicamente sigma cero sigma cero 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 si lo quieren ver como matriz de dos por dos donde sigma cero era la identidad de dos por dos lo pueden ver también bueno entonces una de las propiedades que básicamente la traza de las matrices gamma o por este caso de la identidad de las matrices gamma es cuatro ¿hay alguna pregunta? sí, sí por ejemplo la traza de la matriz de identidad que pone ahí es lo mismo que la matriz gamma cero no gamma cero es cero cero sigma cero sigma cero ah, vale muy bien entonces en ese sentido hay que hacer la diferencia entre lo que es la matriz gamma cero que no es la identidad y lo que es la identidad de las matrices en el espacio de las matrices gamma entonces en este caso es distinto que aquí tenemos que básicamente la traza de la identidad es cuatro que está relacionada en cierta manera también con la estructura de las matrices gamma en el contexto ya un poquito más allá de lo que estamos trabajando ahora pero las matrices gamma que estamos trabajando nosotros son las matrices que existen en en tres más un dimension en tres espaciales más una temporal y que estas matrices gamma cambian si estamos en un espacio tiempo más amplio o más reducido pero en este caso para las matrices que viven en cuatro dimensiones básicamente tenemos que la traza de la identidad es cuatro cualquier traza de un número impar de matrices gamma nos va a dar cero por ejemplo el mismo ejemplo que estamos viendo recién gamma cero es básicamente cero cero sigma cero sigma cero si sacamos la traza de eso la diagonal de esta matriz es cero entonces la traza de esto va a ser básicamente cero con las gamma mu va a ser exactamente igual también va a tener el mismo punto que nos va a dar cero como cualquier número impar de matrices gamma a las que le calculemos las trazas entonces por lo tanto nos queda solamente un número par de matrices gamma de matrices gamma mu por ejemplo entonces la traza de gamma mu gamma nu va a ser igual cuatro veces mu nu eso lo pueden ver también por lo pueden intentar sacar a través de bueno tengo un g mu nu a través de la relación de anticomutación que tienen las matrices gamma para poder sacar lo que es la traza entonces en ese sentido si le sacan la traza a la multiplicación de gamma mu gamma nu obtienen cuatro veces g mu nu propiedades ahora no vamos a estar demostrando cada una de estas propiedades básicamente las vamos a utilizar si les tocase hacer la traza de cuatro matrices gamma eso va a significar cuatro veces la combinación cíclica de los índices de las matrices de las métricas de la g mu nu si se dan cuenta a través de las mismas relaciones de conmutación podemos tratar de ir reduciendo esto como multiplicación de trazas de dos matrices gamma entonces básicamente aquí les va a dar que va a ser la gama mu nu de los primeros dos índices después por la otra gama de los otros dos índices menos el primero el gamma mu con el gamma nu menos el otro y después la combinación del mu con el ro y el nu con el nu entonces uno se lo aprende un poco de mnemotecnia pero esta es la reducción de cuatro matrices gamma cuando se les saca la traza caso especial es la matriz gamma 5 donde la matriz gamma 5 va a ser especial y ya la vamos a ver cuando empecemos a ver el modelo estándar porque va a ser esencial para describir lo que son las interacciones débiles pero si sacamos nos toca la traza de cuatro matrices gamma con la gamma 5 esto nos va a dar básicamente va a depender del tensor completamente trisimétrico de Levy Chivita en cuatro dimensiones va a ser épsilon munum lambda ro que va a estar asociado con procesos que violen paridad o que tengan paridad menos uno en el sentido no que violen paridad sino que tienen transforman anteparidad de una manera distinta entonces está asociado con los con los campos que son axiales o con los objetos pseudoescalares muy bien entonces vamos a tener que a este momento nosotros sabemos que queremos calcular esas trazas pero esas trazas que están acá son multiplicaciones al nivel más bajo son multiplicaciones de matrices gamma o sea son trazas de matrices gamma entonces en ese sentido estas propiedades que estamos usando acá que les estoy mostrando acá son las que vamos a utilizar para reducir cada una de esas trazas de manera mucho más fácil y trabajar directamente con la contracción de cuadrivectores momentum donde corresponda muy bien otras propiedades que también tienen las matrices gamma pero esta no la vamos a utilizar ahora exactamente pero es que por ejemplo la contracción de gamma mu gamma mu nos va a dar cuatro veces la identidad gamma mu el sandwich de gamma mu es sobre un gamma nu nos va a dar menos dos veces gamma nu el sandwich pero ahora con un gamma nu gamma lambda nos va a dar el gemu nu gemu nu lambda cuatro veces y así etcétera etcétera hay un montón de propiedades sobre la multiplicación de las matrices gamma que nacen otra vez de la misma estructura que nos brinda la ecuación de Dirac y la simetría de Lorenz cuando atrás se trabajan con spinores entonces en ese sentido todo lo que estamos viendo acá es matemática que viene por detrás de la misma ecuación de Dirac que no se ve en este tipo de curso porque eso ya va más para un lado de mecánica cuántica avanzada muy bien entonces nos quedamos con la traza de esa multiplicación de dos objetos de tipo traza y lo que vamos a hacer es básicamente reducirla de una manera más fácil entonces vamos a copiarla lo que nos interesa entonces en este caso vamos a vamos a simplemente trabajar con lo que es ese término la traza de P4 barra más M' gamma mu P3 ya que la otra va a ser igual no cambia mucho el contexto que si estamos trabajando con una con la otra entonces lo primero que tenemos que hacer es básicamente escribir esta traza de manera un poquito más explícita entonces darnos el trabajo de multiplicar todos los términos con todos los términos que pueden ser bastante pero por ejemplo vamos primero con el con esta parte y esta parte por separado entonces esto va a ser P4 gamma mu más M' gamma mu multiplicando al otro lado que va a ser P3 gamma nu menos M' gamma nu ahora la combinación de estos dos nos va a quedar primero P4 gamma mu P3 gamma nu que es este con este menos el otro término que va a ser M' P4 slash gamma mu gamma nu recuerden siempre mantener el orden como están trabajando con estas multiplicaciones después el otro término que es un más gamma prima mu por P3 slash gamma nu y después el último con el último que nos va a quedar menos M' al cuadrado gamma mu gamma nu y eso es lo que le tenemos que sacar la traza ahora ¿qué aprendimos recién? con el número de trazas sabemos que si tenemos un número impar de términos de traza esas trazas valen 0 donde tenemos un número impar básicamente acá ya que el P slash recuerden que eso es un P4 alfa gamma alfa básicamente aquí tenemos tres matrices gamma y lo mismo que tenemos acá tenemos tres matrices gamma entonces esos términos cuando calculemos las trazas van a dar 0 entonces básicamente ese término que tenemos arriba se traduce en hacer gamma podemos ya desarmar nuestras nuestros momentum para que queden más más directos entonces vamos a hacer ahora P4 rho y P3 lambda por ejemplo por la traza de P4 rho entonces trago gamma gamma rho gamma mu gamma lambda gamma nu y como esto es tan 0 después viene la otra traza que bueno está más fácil menos m' cuadrado por la traza de gamma mu gamma nu entonces en ese sentido hemos reducido esta cosa a dos objetos que ya son conocidos esta era una multiplicación de muchos g munus g más g y este objeto que directamente es cuatro veces g munus entonces en ese sentido todo lo que tenemos ahora ahora en el paso siguiente desaparece todo lo que tiene que ver con matrices gamma y nos quedamos solamente por contracción de cuadrivectores si se da en el trabajo porque claramente esta parte hay que soltar la mano entonces tienen que hacer ejercicios de este estilo rehacer este cálculo ya es suficientemente ilustrativo para ustedes entonces partimos con la traza que teníamos antes básicamente lo que les decía esto se va a transformar en una multiplicación de varias varias métricas y diferencias de métricas y el otro término es simplemente cuatro veces g munus si los transforman y hacen las contracciones lambda rho lambda rho etc 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 se van a topar básicamente con la siguiente estructura cuatro veces p4 munus p3 nu recuerden que aquí este objeto el único término que tiene los únicos índices que nos están contraídos son los munus entonces tiene que el tiempo le tienen que sobrar unos munus dando vuelta entonces tenemos eso va a ser igual a cuatro por p4 mun p3 nu menos p4 rho p3 rho o sea p4 con p3 están contraídos por g munus más p4 nu p3 mu aquí están con los índices contrarios intercampeados menos m' cuadrado por g munus que es lo que viene directamente de ahí y ahí hemos reducido lo que es la traza de ese objeto de uno de estos objetos a una configuración en términos de su momentum solamente claramente le sobran dos índices munus pero esos munus van a estar contraídos con la otra traza con los elementos de la otra traza muy bien la segunda traza también es sencilla de rehacer porque básicamente la anterior intercambiando un poquito los dos y las masas básicamente para que esté todo adecuado entonces en ese sentido vamos a tener que la segunda traza va a ser cuatro veces p2 nu p1 mu menos p2 rho p1 rho g nu rho g nu mu más p2 mu p1 nu menos m2 g nu mu y es básicamente lo que les decía ir contrayendo eso que está ahí y de la contracción de de haber escrito esto como una multiplicación de varias métricas les nace básicamente todo este término que está acá entonces ahí tenemos cada uno de los dos términos ahora lo único que nos queda es hacer la contracción porque este término de acá arriba en su totalidad depende de mu nu y este que está abajo también depende de mu nu y al estar contraídos aún falta las contracciones cruzadas entre ambos términos muy bien acá se puede alargar un poquito básicamente como les digo tienen que sentarse y hacer el ejercicio para ir viendo cómo se van contrayendo los términos pero en este caso básicamente tenemos que la multiplicación de las dos trazas cada una con un mu nu y un mu nu básicamente esto que está acá este era el primer elemento de la traza y este es el segundo elemento de nuestra traza o sea la primera traza y la segunda traza pero al ir reduciendo cada una de las contracciones vamos a terminar con que nos van a quedar multiplicaciones de cuatro momentos con distintas contracciones o dos momentos por más al cuadrado o por último dos veces o sea dos más al cuadrado la multiplicación de dos más al cuadrado entonces en ese sentido cada una de estas partes hay que ir sistemáticamente P2 mu nu que se contraiga con este entonces aquí queda el P1 con el P4 el P2 con el P3 entonces es el término que viene de ese punto que viene de esa parte vamos a reducir un poquito un color más un azul entonces por ejemplo de la contracción de este término con este término que está acá nace el que está acá de la contracción P1-3 o sea P3 y P1 se van contrayendo con este con el de acá y así se empiezan a juntar distintos términos y van formando cada uno de los términos que están acá muchos de los cuales también se van a ir cancelando o sea si se dan cuenta aquí tenemos cinco términos en el término final pero originalmente habían cuatro ocho entonces deberían haber en principio dieciséis combinaciones de las cuales las y seis se van contrayendo y van terminando simplemente lo que está acá en esas cinco para que vean que muchos de los cálculos se van reduciendo un montón por último ya juntando todo ya que esto sería el cálculo ya final final de esta parte del de la amplitud sobre estados finales módulo cuadrado vamos a tener el primer término que era el cubo a la cuarta por el P2 cuadrado por un ocho por el término de este treinta y dos que se va que se junta acá todo eso se junta y sale ese término muy bien muy bien entonces una vez haber completado todo eso la siguiente fase es simplemente bueno les dejo un ejercicio para que lo hagan sin básicamente terminar de escribir escribir esto en términos de las variables de Mandelstam y hacer el cálculo básicamente pero lo que vamos a hacer como bien está escrito acá vamos a centrarnos ahora en un marco de referencia en específico pensemos ahora que estamos en un acelerador en un coleccionador de partículas donde lo que está haciendo es un coleccionador lineal donde el proceso en sí es el scattering electron-positron la aniquilación de electron-positron producción de muon-antimuon pero estamos en el marco de centro de momento es decir en la colisión ocurre con momentum 0 con momentum lineal 0 entonces en ese marco de referencia básicamente los momentum de entrada son súper fáciles de escribir igual que los momentum de salida de tal manera que las partículas 1 son la energía 1 por el vector momentum inicial y la partícula 2 va a tener energía 2 con el menos el momentum inicial la partícula 3 energía 3 momentum de salida y la partícula 4 menos momentum de salida donde el producto punto entre los vectores momentum lineal va simplemente va a estar asociado con el coseno del ángulo que forma básicamente es lo que habíamos visto anteriormente cuando cuando habíamos hecho el típico dibujo que era una partícula choca viene la otra sale una ahí sale una allá entonces el momentum 1 el momentum 2 el momentum 3 el momentum 4 y el ángulo que forman el momentum 1 por el momentum 3 es teta básicamente donde en el centro de momento nosotros sabemos que p1 más p2 es igual a 0 y lo mismo con p3 más p4 es igual a 0 y p1 punto p3 es igual a p1 p3 coseno de teta entonces en ese sentido tenemos que cada uno de los términos son lo que escribo como hay en fórmulas es básicamente la representación de esto que está acá muy bien ¿qué nos queda? si queremos escribirlo en variables de Mandelstam eso básicamente son las siguientes contracciones que la energía del centro de masa es básicamente dos veces la masa como acá ya sea el momentum 1 y el momentum 2 son electrón positrón que tienen la misma masa entonces por eso queda dos veces la masa al cuadrado por la contracción p1 p2 la variable t va a ser la masa del electrón más la masa del mono al cuadrado cada uno al cuadrado menos la contracción p1 p3 la variable u va a ser la masa del electrón más la masa del mono cada uno al cuadrado menos la contracción del cuadro del momentum 1 por el cuadro del momentum 4 básicamente son las variables de Mandelstam escritas de manera tranquila ¿qué es lo importante? que cada una de esas contracciones que está aquí va a estar asociada con una variable de Mandelstam en parte más otros factores tampoco es tan directo todo entonces en ese sentido como les decía si agarramos lo que era la amplitud nos damos cuenta que por ejemplo ese término que está ahí se cancela o sea eso va a estar asociado con t ese otro término también va a estar asociado con t este va a estar asociado con u con u con s con s y estos términos que son las masas que no está asociado a ninguna variable de Mandelstam en general entonces básicamente la amplitud promediada módulo cuadrado la podríamos escribir como variable de Mandelstam de la siguiente manera como 6 cuartos la suma de los cuadrados de las masas al cuadrado menos la suma de las masas de los cuadrados de las masas por t más u más un cuarto t cuadrado más un cuadrado de esa manera que recuerden que la amplitud de scattering es invariante de Lorentz está escrito en términos que están contraídos y que son invariantes en sí como las masas entonces en ese sentido ese objeto nosotros lo estamos viendo en el marco del laboratorio o en el marco de referencia del centro de momenta pero en principio esa amplitud de scattering vale para cualquier proceso simplemente hay que adecuarla a un momentum al marco de referencia que estamos interesados en estudiar ahora para sacar la ventaja de que estamos en el centro de momento aquí van a aparecer distintas conexiones súper fáciles en el sentido de que P1.P3 cada uno de estos términos que están acá los podemos contraer directamente en el marco de referencia del laboratorio eso va a significar que en el marco de referencia del centro de momento eso va a significar que estamos acercando la hora entonces por ejemplo si tenemos el ¿cuánto era? P1,P3 P1,MU P3,MU en el marco de referencia del laboratorio recuerden que P1 es P1 coma P vector entrante P3 es P3 coma P saliente entonces en este caso esa contracción va a ser P1 E3 menos P1 punto P3 y en este caso va a ser P1 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 vean que cada uno de estos nosotros habíamos dicho que P1 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 mu, p2 mu, y en este caso va a ser lo mismo, p2, bueno p1, p2, menos p1.p2, p1.p2, y si se dan cuenta, p1 es, bueno lo tenía reescrito arriba, no vuelvo a escribir, p1, p2, y p2 es, e2, pout, y de ese sentido, lo que está acá, y menos, perdón, menos p1, entonces básicamente con el signo menos, esa cosa se traduce a, e1, e2, más p1 cuadrado. Y así, cada uno de esos términos, que tienen, en ese término del amplitud scattering, se transforma en combinaciones de energías, y de momentos iniciales o de salida, y de ese sentido, si lo reducen, básicamente, de nuevo tienen que hacer el cálculo, van a obtener que el módulo cuadrado promediado sobre todos los objetos, son, 8 cubos a la cuarta, partido por, p1 más p2, a la cuarta, eso, básicamente, p1 más p2, es, la S, y a la cuarta va a ser ese cuadrado, y lo que va a quedar, esa contracción que está ahí, llena de cuadrimomentos, simplemente se traduce en, 6m cuadrado, m' cuadrado, más 4m cuadrado, pO cuadrado, más m' cuadrado, pI cuadrado, más, dos veces por, pI cuadrado, pO cuadrado, 1, más, coseno cuadrado de teta. ¿Qué es lo importante acá? Aquí lo bonito es que, en el centro de masa, el momentum de entrada, y de salida, viene determinado, por, la energía de centro de masa, simplemente, por la variable S, de Mandelstam. En este caso, el momentum de entrada, es, S, menos, 4m cuadrado, partido por 4, y pO cuadrado, va a ser, S, menos, 4m, prima, cuadrado, partido por 4. Bien, ya por el tiempo, vamos a dejarlo hasta acá, mañana nos queda algo muy cortito, y vamos a empezar a ver, el, o sea, para terminar este cálculo, y vamos a ver lo que es, el, empezar a ver lo que es el mecanismo de Higgs, pero al nivel de rompimiento espantáneo en la simetría, para ya ir de lleno, las últimas clases que nos queden del curso, que más o menos van a ser unas, unas 8 más que nos quedan, ver lo que es el modelo estándar, y cómo se construye, y dónde viene toda la estructura que conocemos. Entonces, por el momento, vamos a dejar la clase hasta acá, hagan los ejercicios, recuerden que, en general, próxima semana, o sea, para los estudiantes que están de manera regular, próxima semana tienen pruebas, así que, vamos a dejar la clase hasta aquí, y dejamos la pregunta.